Muy buenas a todos, hoy les traigo estos módulos de Lora de la empresa Rejax que básicamente los vamos a usar en algunos vídeos en los próximos para simplemente que vean cómo funciona por ejemplo la comunicación Lora de punto a punto y también voy a testear su alcance, a ver qué alcance tienen intentaré que sean en distintos entornos y tal pero algo sencillo para que un poco se vea cómo funciona esta tecnología y bueno, mostrar estos módulos que ya que los tengo pues está bien que lo vean, la verdad Bueno, se fijan, tienen cada uno su propia antena y su propio micro, llevan un STM32 perdón, sí, un STM32 pero digamos que no está diseñado para programarlo aunque se podría programar, porque tenemos incluso los pines de programación ahí está pensado más bien para utilizarlo como módulo de comunicaciones y tener un micro aparte como puede ser un Arduino o lo que sea si le damos la vuelta, veis que aquí tenemos, a ver si lo logro enfocar pone alimentación, reset, RX, TX y masa en principio no necesitaríamos el reset pero siempre es bueno conectarlo y estos módulos se alimentan a 3.3, con lo cual solo podemos usarlo con aquellos arduinos que funcionen a 3.3 o podemos usar un divisor resistivo para bajar de 5 a 3.3 en el pin de RX, que es el único que necesita protección el de TX no hace falta, solo el de RX porque vienen 5 voltios del Arduino y luego alimentarlo evidentemente con 3.3, pero bueno sobre todo el RX y si usamos el reset, el de reset también podemos usar un level shifter, un conversor de niveles que haré un vídeo al respecto próximamente cuando me llegue porque lo he pedido para que me llegue y mostrarles cómo funciona pero bueno, si lo queremos usar sin el level shifter o sin un divisor resistivo para bajar la tensión en ese pin lo podemos conectar solo a arduinos o a micros que funcionan a 3.3 ok yo en este primer vídeo les voy a mostrar cómo funcionan con esto ¿qué es esto? pues básicamente esto es un conversor de USB a Word es decir, se comporta como un puerto serie y desde una consola en nuestro PC podemos comunicarnos con el módulo ok, como pueden ver tengo RX, TX, masa y 3.3 voltios y eso lo conecto respectivamente a un módulo de estos pero digamos que tenemos los 3.3 a VDD al reset no tengo nada conectado al RX tenemos el TX de este de nuestro conversor de USB a Word y luego al TX tengo el RX es decir, hay que invertirlo y luego a masa tengo conectado la masa ok, entonces con esto ya nos podremos comunicar y les voy a mostrar este módulo concretamente funciona con comandos AT estoy seguro que más de uno de ustedes ha trabajado ya con comandos AT pero es lo que les voy a mostrar ahora voy a conectarlo al PC con este conversor y luego les voy a mostrar cómo funciona la comunicación lo vamos a configurar con el PC usando el manual que trae de comandos AT y luego haré que se comunique con un ESP32 que tengo yo ok, este lo podríamos conectar directamente al ESP32 porque o al ESP no me acuerdo cuál era el de Wi-Fi vamos, el primero porque también creo que funciona 3.3 entonces con ellos no necesitaríamos ningún conversor de niveles ok, les voy a mostrar cómo comunicarnos con con ellos y luego ya haré un siguiente vídeo en el que mostraré digamos la distancia que tienen o el alcance mejor dicho es importante remarcar que si usamos un Arduino hay que usar el puerto 2 un puerto serie número 2 ¿por qué? porque si usamos el 1 ya está siendo usado para el USB para comunicarse con el PC con lo cual nos entrará en conflicto y no nos funcionará entonces lo que hay que hacer es usar o un puerto serie 2 si nuestro ordenador lo tiene o usar un puerto serie software ok que les mostraré en el próximo vídeo cómo hacerlo en este simplemente les voy a mostrar cómo configurar el módulo y cómo enviar datos al ESP32 y luego ya en otro vídeo les mostraré la comunicación entre los dos digamos viendo la parte digamos en el Arduino y haciendo una prueba del alcance así que nada vamos allá bueno amigos una vez he visto los módulos y cómo he conectado uno de ellos al PC les muestro el otro que es este que tengo aquí básicamente tengo un ESP32 conectado al módulo Lora el ESP32 lo podemos conectar directamente al módulo porque funciona 3.3 cualquier Arduino que funcione a 3.3 podemos conectarlo directamente si no como he dicho ya tendremos que utilizar un conversor de niveles o un divisor resistivo en uno de los pines en cualquier caso eso lo voy a explicar en otro vídeo cuando me llegue el conversor de niveles más barato que he podido encontrar para que lo veáis y y cómo se usa y por qué en cualquier caso ya les digo que no podemos conectarlo a cualquier Arduino como tal además necesitamos otro puerto serie bueno es lo recomendado podemos usar un puerto serie software ok para el que sepa lo que es pero entonces tenemos que configurar el módulo para que funcione a una velocidad más baja de 56.700 vau o 57.600 vau porque esa librería serie no permite trabajar más rápido y estos módulos vienen configurados de serie a 115.200 ok bueno les voy a mostrar un poco el programa que tiene este SP32 pero ese no es el objetivo del vídeo el objetivo del vídeo es que aprendan a usar los comandos AT mostrar un poco cómo funcionan y hacerse una idea ya que no solo funcionan para estos módulos Lora sino para muchos módulos de comunicación porque es como una especie de estándar que muchos módulos utilizan con lo cual es interesante aprenderlo bueno en el código del SP32 tengo conectado al RX y al TX del módulo Lora a los pines 32 y 33 ok lo primero que hago es declarar los pines que utilizo para el TX y el RX el TX del SP32 tiene que estar conectado al RX del Lora y el RX al TX vale tiene que estar invertido digamos invertido si cruzado mejor dicho bueno luego lo que hago es declarar un hardware serial ok que no es más que usar el segundo puerto serie de este SP32 que tiene 3 si quieren que haga un video comparando porque es mejor un SP32 que un Arduino yo personalmente prefiero tener un SP32 conmigo que un Arduino porque puede hacer lo mismo que un Arduino prácticamente y además puede hacer muchísimas cosas más pero bueno si quieren que haga un video respecto diganmelo luego serial begin configuro digamos el puerto serie que conecta digamos el SP32 al PC que es este terminal de aquí ok lo configuro a 115.200 y luego configuro el otro puerto serie que está conectado al Lora a 115.200 con la configuración estándar de la UART que son 8 bits creo que esto es par y un bit de stop vale no me recuerdo perfectamente pero creo que esa es la configuración estándar luego el RX a 32 al pin 32 y el TX al pin 33 ok esa es otra de las ventajas de este SP32 con respecto a un Arduino que podemos elegir los pines que queremos para el puerto serie cosa que con el Arduino pues en la mayoría no se puede al menos en los que yo he usado luego enviamos una serie de comandos AT que configuran la banda la banda es la frecuencia la que va a usar el módulo porque dependiendo del país en el que estemos hay frecuencias hay bandas que son libres y otras que no en este caso en España creo que bueno aquí en Europa es 868 creo que es libre entonces lo voy a configurar a esa frecuencia pero podríamos configurar la otra ok eso no quiere decir que si yo uso otra aquí voy a tener problemas es posible que pueda tener problemas si estoy todo el día transmitiendo esa frecuencia pero digamos para algo que yo estoy probando en mi caso no va a pasar nada si no afecta nada pues no habrá problema si yo lo hiciera a menudo o con más potencia o lo que sea y eso lo detecta alguien me pueden denunciar y poder tener un problema entonces mejor evitarlo aparte que en algunos casos a lo mejor no es en estas frecuencias pero hay frecuencias que a lo mejor pueden afectar por ejemplo equipos de radio o de navegación aérea o de algún otro tipo que entonces pueden ser peligrosos por eso está esto regulado luego el AT address le dice que este módulo va a ser la dirección 12 puede haber puesto cualquiera de 0 hasta 65535 permite 16 bits de direccionamiento y luego la red número 4 ¿por qué la 4? porque 15 igual que la dirección he elegido la red 4 podía usar otra si uso la 0 puedo usar de la 0 la 16 en este caso si uso la 0 es como un broadcast es decir que todos los que estén en la 0 se comunican creo que pueden recibir de todas las redes pero bueno no estoy 100% seguro pero creo que es así en cualquier caso lo importante es que los módulos que queremos comunicar entre sí están en la misma red y si queremos poner otro grupo de módulos que no se comuniquen entre sí tener dos grupos podemos ponerlos en redes diferentes y así no se comunican entre sí ok luego este receive and print que he puesto después de cada uno de estos módulos de estos dos comandos es porque cada vez que yo envío este comando el módulo me responde con un ok es más se los voy a mostrar si le doy al reset ok me dice ok ok y ok y luego configuración terminada ¿por qué? porque le he enviado este comando espero que me envíe un ok bueno espero un segundo para que le dé tiempo a responderme cuando me haya respondido leo el comando y ese comando lo envío para terminar para yo verlo porque esto es lo que recibe el SP32 del LoRa pero yo lo estoy reenviando al PC para poder verlo ok luego configuración termina y luego lo que hago es esperar a que me llegue algo del módulo LoRa cuando me llegue algo lo que me llega lo voy a imprimir por pantalla aquí por este terminal y además voy a esperar a que no y además voy a enviar a la dirección 10 el mensaje hello ok ya eso lo vamos a ver bueno lo dicho en este caso tengo el terminal que va conectado al SP32 y en este tengo directamente un módulo LoRa que tengo conectado que es el que le mostré en el vídeo al principio entonces si yo lo pongo AT y le doy a enter me dice que el módulo está conectado ok eso quiere decir que está funcionando entonces voy a ir para abajo y vamos a ver digamos la guía de comandos que trae este módulo cualquier módulo que funcione con comandos AT tendrá una guía de comandos como esta entonces lo que nos dicen es que por lo general lo que deberíamos hacer siempre es configurar la red perdón configurar la dirección configurar la red la banda y los parámetros básicos de RF ok en realidad ya veréis que muchos comandos se guardan la última configuración en el propio módulo con lo cual no hace falta configurarlos cada vez pero siempre es conveniente leerlos la primera vez comprobar que son los que nosotros necesitamos y si no pues cambiarlos ok por ejemplo el AT band no se guarda y eso es importante porque si no están en la misma banda no se pueden comunicar los módulos ok bueno con el AT send podemos enviar pero bueno ya vamos a ver los comandos 1 a 1 importante cuando nosotros utilizamos comandos AT tenemos que enviar después del comando barra R y barra N eso es lo mismo que cuando le damos al enter en muchas consolas no en todas ok porque si no enviamos esto él no reconoce hasta que no le llegue un barra N no reconoce un final de comando ok entonces eso es muy importante de hecho les voy a mostrar lo que pasa si se fijan cuando he puesto AT ha funcionado pero eso es porque tengo esto configurado como NL y CR NL es new line y CR es carriage return que es lo mismo que el barra R y barra N el barra R es carriage return y el barra N es new line ok y si se fijan aquí yo lo estoy enviando también estoy enviando el barra R y el barra N porque si no lo enviaron no me va a responder no me va a funcionar correctamente de hecho se los voy a demostrar si yo pongo no line ending y le doy a T me dice error ¿por qué? porque le falta el barra R y el barra R a ver si solo pongo el new line me dice error porque le falta algo si pongo solo el carriage return le falta algo pero si lo pongo los dos efectivamente funciona ok eso es importantísimo ok me dice que el primer comando si yo envío a T me respondo ok eso es para saber que el módulo está funcionando y tal si yo le doy a T más reset me lo va a resetear entonces vamos a resetearlo para que veáis ya yo lo he configurado a la banda este está configurado con la banda 865 a esta que he puesto aquí uy esto está mal aquí me falta la banda es 865.000 vale eso es porque lo copié antes y lo corté en vez de copiarlo entonces es esta la banda que vamos a usar que podría haber usado 915 pero como el otro ya lo tengo configurado así ok entonces yo le doy a T más band y siempre que pongo a T más band o el comando que se ve le pongo interrogación me dice lo que tengo configurado ok entonces si yo hago a T más reset me dice pum se ha reseteado y ha hecho un ready ready es que ya está listo ya se ha reseteado ok entonces si yo doy a T más band ahora otra vez ha perdido la configuración ahora es 915.000 si yo ahora enviara un mensaje a este no lo recibiría porque está en otra banda entonces vamos a configurarlo correctamente ok ya lo configuraba lo mismo puedo comprobarlo ok y ya está entonces si se fijan vamos a empezar desde el principio el primer módulo el primer comando bueno aparte del reset está el atmode que me dice que lo puedo configurar en modo sleep que estaría el módulo durmiendo y hasta que no lo despierto no puedo enviar o recibir o en modo transmisión y tal ok esto es para para reducir el consumo esta es una de las ventajas de este módulo si yo le doy vamos a ver en qué modo está pero debería estar en el módulo 0 modo 0 que es que es transmit and receive mode lo puedo poner a dormir pero bueno ahora no es la intención luego el at más ipr es para configurar la word ok esto es configurar la velocidad de transmisión que yo le envío los datos y esto se guarda en la deprom es decir solo lo tengo que configurar una vez cuando lo configuro una vez en principio ya se guarda para siempre en principio ok a menos que haga un factory reset pero bueno at más ip ipr creo que era igual a 9600 ok me dice ok ya lo ha cambiado pero si ahora yo le envío una t no me va a responder ¿por qué? porque yo le estoy enviando los comandos a 115.200 esto que va a bajar otra vez a 9600 le doy enter y ahora me dice que sí que está entonces vamos a volverlo a configurar es decir ahora está funcionando 9600 pero lo vamos a volver a configurar a ipr igual a 115.200 perfecto entonces si ahora pongo a t no me responde bueno me responde porque con un error lo que pasa es que no lo entiendo porque está a otra velocidad y si la voy a t ahora sí ok entonces para aquellos que quieran usar la librería de serie de software que tienen que bajarlo yo les recomendaría 9600 19.200 a lo sumo aunque en principio la librería funciona hasta 57.600 mejor ir un poquito más abajo pero igual no necesitamos prisa con estos módulos no es es interesante sobre todo si queremos que esté en todo el máximo de tiempo posible durmiendo pues lo envías más rápido y así lo envías y ya lo mandas a dormir estos son parámetros de red ahora no me voy a meter con esto porque esto va a llevar tiempo lo que quiero es que aprendan el tema de los comandos AT pero si veo que más adelante siguen interesados con el tema del LoRa quizás me pongan a explicar esto tampoco tiene mucho pero bueno está bien que se sepa también el AT band es como lo he dicho para cambiar la banda ok tienen que estar los módulos en la misma banda en la misma frecuencia estos son 868 MHz y estos son 915 MHz 470 MHz ok es importante no podemos usar en muchos módulos no sé si en estos pero en muchos módulos parece que es lo que no se puede usar cualquier frecuencia ok así normalmente hay uno para entre 915 y 800 y poco y otro entre 450 y 490 por decir algo habría que ver el datasheet para tal pero bueno que lo sepan que existe el AT address nos permite cambiar la dirección en este caso yo había puesto la dirección 10 y como esta sí que lo guarda si se fijan los que guarda en la EEPROM pone aquí que están guardadas en la EEPROM esta no la guarda entonces cada vez que en resistemos tenemos que configurarlo pero si yo pongo AT address debería ser la 10 ok la 10 con lo cual sí que se ha guardado el AT network ID lo mismo yo le he puesto el 4 ok y este sí que se guarda y dice el 0 es la ID pública de Lora no es recomendado para hacer una distinción es decir es como una pública sí con lo cual no es recomendado AT vamos a ver qué network ID tengo network ID AT ahora sí que la he reseteado porque cuando haces eso la resetea creo si no pones la interrogación la he reseteado sí la he puesto en 0 entonces lo tenemos que configurar otra vez AT más network ID igual a 4 y ahora sí AT más network network ID 4 perfecto y al principio debería comunicarse con el otro mueble luego el ATCPIN lo que hace nos permite poner un password con cifrado AS128 que lo que hace es que nos cifran mensaje y con un cifrado si no tienen la misma clave los dos módulos no van a poder recibir el mensaje ok ya veréis por qué se va a recibir algo pero no el mensaje correcto esto es para evitar pues que si queremos tener algo de seguridad para que otro no venga con un módulo Lora y reciba lo que nosotros estamos recibiendo dentro de nuestra red pues que no lo puedan hacer ok simplemente es cifrado esto del CRFOP lo que hace es configurar el RF output power es decir la potencia de la antena de salida está configurado a 15 dBm por default que es lo máximo y así lo vamos a dejar porque nosotros queremos que transmita lo máximo ahora para hacer las pruebas pero podríamos querer bajarlo si sabemos que nuestros módulos están más cerca y queremos consumir menos pues podemos bajarlo y así vamos a consumir menos en el envío AT más CEN envía un comando envía un mensaje pero es importante que no es solo enviar el mensaje hay que poner AT CEN igual la dirección del destinatario la carga ok cuántos bytes vamos a enviar y los datos en sí entonces si queremos por ejemplo enviar hello tenemos que enviar AT CEN la dirección en este caso 50 pero por ejemplo para la aplicación que yo he hecho va a ser 12 luego envío 5 caracteres 1, 2, 3, 4 y 5 y llega al hello ok y cómo lo recibe el otro el que lo recibe le llega desde el módulo le llega este mensaje algo como esto bueno le llega exactamente esto ok si enviamos esto vamos a recibir en el otro esto y esto que está aquí este 99 menos 40 como pone aquí es el RCCI que es la Received Signal Strength Indicator es decir la potencia recibida de la señal para saber qué tan lejos estamos del emisor o qué tan bien nos llega mejor dicho la señal y el SNR que es el Signal To Noise Ratio que quien quiera si hay mucha gente interesada puedo hacer un vídeo explicando esto y otro vídeo explicando esto que pueden ser interesantes porque por ejemplo lo podemos ver en nuestros parámetros del router de nuestra casa y pueden ser útiles para saber la calidad de la señal que estamos recibiendo ok son dos parámetros básicos que nos dan una idea de cómo es buena la señal que estamos recibiendo pues eso también recibimos la dirección del que nos lo envía y la longitud del mensaje luego con ATVER podemos ver la versión del módulo con ATFactory podemos resetearlo y si lo reseteamos se va a configurar con esta configuración ok y ya está y luego nos dice que después de un reset recibimos un ready que creo que ya se los he mostrado pero bueno no hay más si yo pongo ATFactory tendría que configurarlo todo nuevo así que por ahora lo vamos a dejar así vamos a ver el ATVER y vamos a enviar un par de mensajes para que vean cómo funciona ATVER ATVER que es version tenemos un RILR89C versión 1.2.4 y ahora vamos a enviarle un mensaje a este de aquí como esta es la dirección 12 simplemente ATSEND ponemos igual 12 en la dirección luego ponemos por ejemplo 4 para enviar un hola porque son 4 caracteres hola damos a Enter me he dicho ok a ver AT BAND vale no sé por qué está la banda 0 vamos a ponerla correctamente 8 6 8 5 0 0 0 0 a ver AT SEND 12 ya he visto que si la banda no es correcta no nos va a funcionar 4 hola a ver perfecto ahora sí que lo hemos recibido y nos dice que el RCCI son menos 49 y el SIGNATURNORATIO son 39 son relativamente buenos valores ok además están muy cerca están como a medio metro con lo cual tiene que ser bueno pero bueno eso lo iremos viendo en el próximo video que intentaré hacer un video con una aplicación en Python que vaya recibiendo datos desde el módulo cada segundo y a medida que me voy alejando deberíamos de ver cómo baja la RCCI y vamos a ver hasta dónde llega y lo voy a medir con la distancia con el con Google Maps a ver qué distancia a qué distancia podemos recibir los datos ok pues nada si se fijan ha recibido Lola y este ha respondido con un hello ¿por qué? porque lo tengo aquí le he dicho que manda la dirección 10 5 caracteres que son hello por eso lo he recibido aquí ok como poner 12 sin coger entonces si yo quisiera enviar otra cosa simplemente atsen igual 12 perdón porque la dirección del destinatario vamos a poner yo que sé vamos a poner 10 bytes voy a enviar 10 bytes vamos a poner hola que son 4 espacio 5 1 2 3 4 5 estos son 10 entonces le damos a enter le llega hola 1 2 3 4 5 ok y él vuelve a responder con su hello porque lo he puesto así así que nada ahora les voy a mostrar que pasa si yo cambio el el password de digamos la criptación si le pongo criptación a uno de ellos at más cpin que es la criptación vamos a poner un número cualquiera por ejemplo son 32 números creo pero si yo lo pongo así creo que él ya me los completa vamos a ver cuál he puesto bueno he puesto los primeros que le he puesto yo y los demás se los he inventado entonces si yo ahora envío lo mismo que antes vamos a ver un hola 12,4 hola que va a ocurrir pues que me va a llegar pero el mensaje no va a ser correcto como pueden ver me llega me dice que ha llegado 4 bytes pero no puedo ver lo que tal ¿por qué? porque él lo está descifrando con un código que no es el mismo este tiene otro ok entonces si yo vuelvo a poner cpin vamos a ver si puedo poner el 0 bueno si lo pongo así si no pongo nada él lo resetea hace cpin yo pongo interrogación y me dice que no me ha puesto uno cualquiera entonces vamos a intentar a t cpin vamos a intentar 1,2 más entonces no sé si son 32 pero 1,2 no sé cuántos son vamos a poner 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 son muchos no sé si yo creo que son más de los que tal vamos a ver que nos ha puesto más cpin todo 0 ahora sí puede ser que funcione porque creo que el de este tiene puesto 0 no estoy seguro pero vamos a averiguarlo 4 y hola no ole con 2E o con un de estos no la ha llegado correctamente de hecho el que me ha recibido el que me ha enviado él tampoco lo entiendo porque me ha llegado pues con otro tenemos códigos diferentes si yo creo que si hago un AT más RESET ok ahora se ha borrado la banda con lo cual si yo le doy a ATBAND debería decir 915.000 ok entonces tengo que poner ATBAND vamos a ver si así me pilla el mismo 8 6 8 5 1 2 3 4 5 AT más en 12 4 hola ahora sí tenemos el mismo código porque este tiene el de serie y este ahora también porque he hecho el reset pero bueno que sepan que si no se pone bien ya saben porque esto no llega correctamente así que nada espero que les haya gustado el vídeo si les gusta por favor denle manito arriba si quieren saber más de esto o tienen alguna sugerencia para otros vídeos pues déjenlo en los comentarios y si son nuevos en el canal les invito a suscribirse si les gusta este tipo de contenido así que nada una vez más gracias por verme un saludo a todos y hasta el próximo vídeo un saludo a todos y Gracias. 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 Gracias.